¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta, ay, monedas! Porque cantando, si alegra, si el mito lindo en los corazones De la sierra morena, sienito lindo, vienen bajando Un par bajitos negros, sienito lindo, ver conterradando De la sierra morena, sienito lindo, vienen bajando Un par bajitos negros, sienito lindo, ver conterradando ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta, ay, monedas! Porque cantando, si alegra, si el mito lindo en los corazones ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta, ay, monedas! Porque cantando, si alegra, si el mito lindo en los corazones Es el lunar que tiene, si el mito lindo junto a la boca No se lo besa nadie, si el mito lindo que a mí me toca ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Canta, ay! ¡Canta, ay, monedas! ¡Canta, ay, monedas! Lindo, lindo, los corazones Ay, 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 ay Tantas inmersiones Porque cantando se aleja Lindo, lindo, los corazones Lindo, los corazones